El piloto de la Yerco que se fracturó la tibia, reiteramos el francés Adrien Mech que tuvo que salir de la carrera después de la caída con su Yerco fractura de tibia Abandono de Pablo Pascual también, lamentablemente el argentino quedó fuera de carrera al igual que el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, otro que tuvo que abandonar en esta segunda etapa, dura segunda etapa del Dakar 2018 Barrera Bord ganó la especial sobre la Honda con un gran tiempo para dejar atrás a Van Beeren a 2 minutos 54 segundos la diferencia, Matías Wagner fue el tercero de la especial Michael Mech en el cuarto lugar, Kevin Benavides, el salteño del HRC quedó quinto sexto el chileno de Uxbarna, Pablo Quintanilla, séptimo Sam Sanderland que hoy habría ruta, ganador de la etapa 1, perdió 6 minutos 1 segundo respecto a Barrera Bord octavo en la especial de Sultré, noveno fue el otro argentino que corre para un equipo oficial hablamos del mendocino Franco Caiby sobre Yamaha y la décima posición para el australiano Toby Price que sigue todavía tratando de agarrar ritmo después de las elecciones en este Dakar 2018 intentando ir de menos a más en la general ahora libera Joan Barrera Bord, 3 horas 18 minutos 36 segundos el tiempo neto Van Beeren ocupa la segunda plaza a 2 minutos 30 mientras que Wagner es el tercero a 4 minutos 50 segundos de la punta Sanderland cayó al cuarto lugar a 5'04 el chileno Pablo Quintanilla con los Guarna está inmediatamente en una posición detrás a 5 minutos 44 segundos sexto de Sultré, séptimo aparece el argentino Kevin Benavides nos quedamos allí con la imagen del ganador de la etapa y nuevo líder de la general decíamos Benavides y Caimi están allí juntos en la clasificación con muy poca diferencia entre ellos encontramos en el décimo cuarto lugar al chileno Nacho Cornejo que tomó la aposta tras la baja del portugués Paulo González en el Dakar 2018 miren esto, es impresionante allí autos y motos que se cruzan autos abandonados en el centro de las dunas Antoine Meo, otro que también trata de empujar para meterse en el top 10 en una batalla que promete ser intensa en cada jornada